7.14 de la mañana, sabotearon o intentaron sabotear a la empresa Rosario Traslados. ¿Qué es la empresa Rosario Traslados? Una empresa de remises que presta servicio, entre otros objetivos, a la empresa Nuevo Central Argentiro. Bueno, en este sentido, el lunes 14 de marzo, aproximadamente a las 11 y media, 12 del mediodía, allí en el patio parada, por los que nos dicen que está ubicado, ahí le vamos a decir, en Bordabere 4.280, es donde toman los trabajadores los remises y los llevan, en este caso a Pérez, por ejemplo, para trabajar de la NSA, Nuevo Central Argentino. Bueno, allí un vehículo de la empresa Rosario Traslados recibió un golpe, un impacto de un adoquín, lo que se presume un sabotaje. La persona que estaba dentro del auto, que no tuvo lesiones de casualidad, porque había un pasajero presto a viajar y, bueno, le rompieron la luneta del coche con este adoquinazo, dijo que escuchó, este es el auto del dueño, que alguien gritaba eso y después sintió el impacto. Este es el auto del dueño. Bueno, no está bueno que pasen estas cosas, menos con trabajadores. Para el caso vamos a dialogar con José Luis Oliva, que es delegado para la provincia de Santa Fe de la Federación Argentina de Remises. ¿Cómo está, José? Buenos días. Hola, buen día, Antonio. Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Gracias, gracias por atendernos. A ver, ¿qué está pasando? Ahí vamos a ver ahora las imágenes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sucede este tipo de hechos o intentos de sabotaje o presuntos sabotajes contra vehículos, contra trabajadores? Sí, mirá, lo que está pasando, que viene pasando hace tiempo, gracias a Dios lo estamos mitigando de alguna forma con militancia y trabajo, es que en la ciudad de Rosario se encontraba un pseudo sindicato que nosotros le decimos los trapitos de la actividad Remis porque te dicen cómo te tenés que manejar. A ver, ¿qué sería un pseudo sindicato? ¿Un sindicato sin personería grevial? Y a ver, pseudo sindicato no peyorativamente, sino porque la función de una organización sindical es defender los derechos de los trabajadores, y en este caso no estaría ocurriendo. Esta es la clara muestra, una de tantas que venimos denunciando, donde te dicen cómo te tenés que manejar, que ellos te van a manejar el servicio y te cobran por manejártelo. Por esa razón decimos que son pseudo sindicatos, ¿no? Respetamos las organizaciones sindicales, nos parece necesaria, la diversidad también, o sea, cada afiliado tiene el derecho a estar donde se sienta más cómodo y mejor representado. Pero no cuando se disfrazan y usan este disfraz defendiendo a los trabajadores y por detrás utilizan herramientas personales para generarse beneficios económicos. ¿Cómo se llama el otro sindicato? El otro sindicato es SICORE. ¿Sindicato de conductores de remises? Claro, vos ya lo habías dicho en otra entrevista. ¿Sindicato de conductores de remises? Claro. Acá no hay problema que estén afiliados donde quieran. Casualmente creemos que esto es un sabotaje porque esta gente se dedicaba a regentear el trabajo de la NSA cuando nosotros llegamos. Esta gente que es SICORE, la gente de SICORE. Claro. Entonces, a través de aprietes, piquetes en la puerta, logró desplazar a la empresa Rosario Traslado, que son todos afiliados nuestros. Lo logró desplazar y poner a una empresa, otra empresa Rosario particular. Ahora, pero para entender bien el sistema, porque a lo mejor uno no comprende, los remises, en este caso, hacen traslados de personal de un objetivo de la empresa a otro, digamos, o de una instalación de la empresa a otra. Sí. Claro. Cumplen esa función. Ahora, esto sucede habitualmente, porque a ver, podría haber pasado una desgracia, digamos, ahí como estamos viendo las fotos, ahora vamos a proyectarlas de nuevo, pero podrían haber matado al pasajero, digamos, si le daban o acertaban más. El pasajero ya estaba arriba, rosó su cabeza, pero por muy poquito no le pegan el cráneo. Esto es la luneta, ¿no? La luneta del vehículo. A través de que perdieron el servicio, esta empresa que lo tenía antes, empezaron con todas estas medidas extorsivas, prácticamente. Hablo en consideración de las reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Trabajo con la NSA, donde la NSA, el Departamento Legal, le plantea que esta gente los condiciona prácticamente utilizando una medida constitucional que tenemos las organizaciones sindicales, que el derecho a huelga, para que contrate una única empresa en Rosario, que es Primera Clase. Y si no, Primera Clase, ¿de quién es el dueño de Primera Clase? El dueño, el titular de Primera Clase o el gerente, José Bonacci. José Bonacci, empresario mediático de la ciudad. ¿Y el titular de Rosario de Traslados quién es? Es Lorena Martín, se llama la titular y el apoderado de Enrique Martín, que es el padre. A ver si entiendo. O sea, el mismo sindicato que, por definición, debe defender a los trabajadores, lo que hace aquí es operar, o presuntamente operar, para que una sola empresa de remises patronal, digamos, a nivel patronal, sea la prestataria del servicio de remises en el S.A. Exacto. O sea, para que tenga el monopolio una sola empresa. Exactamente. Así vino trabajando por un montón de años. Esto va contra la libre competencia, digamos, de empresa, ¿no? Hay libertad para que la empresa pueda tomar el servicio que quiera. Exactamente. El empresario siempre va a buscar su beneficio. Acá lo que estamos prácticamente poniendo sobre la mesa es que no se están defendiendo los derechos de trabajadores. Hay intereses personales y comerciales. Te darás cuenta que, o sea, al que le tiran una piedra, tanto el pasajero como el conductor son trabajadores. Entonces, bueno, podés decir que defender a los trabajadores y apedrear a los trabajadores por un comercio o un negocio personal. Realmente estamos preocupados. Esto ya lo expresamos en el Ministerio de Trabajo, lo expresamos en la NSA, en la parte de legales, o sea, la forma de manejarse. ¿Qué le dijeron al Ministerio de Trabajo? Nada. No solo con este hecho. O sea, lo venimos denunciando, ya va a ser un año y pico, y realmente nos asombra la inacción que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia en Rosario. O sea, sería la delegación aquí regional que está San Lorenzo y Ovidio Lago. Claro, o sea, que conduce Ritacoli, digamos. Claro, siendo que ese Ministerio está conducido con dirigentes y dirigentas sindicales. O sea, nos llama muchísimo la atención el pánico que tienen a utilizar la herramienta que es el Ministerio, que tienen los trabajadores, en defensa de los trabajadores. O sea, imaginate, Antonio, la gravedad de esto, que nosotros, como organización sindical, tenemos que enviarle una notificación o una aclaratoria para que entiendan cómo funciona un tema de encuadre sindical, un tema de aplicación del convenio, y que prácticamente están preocupados porque dos o tres empleadores que tienen trabajadores no registrados y que denunciamos no se sientan ofendidos para que eso no derive en una acción penal contra el Ministerio. ¿Quiénes son los que tienen trabajadores no registrados en este caso? ¿O qué empresa? En este caso está quedando prácticamente el 60% de los trabajadores de la actividad están en negro, que es lo que nos encontramos nosotros cuando empezamos a trabajar en todo el territorio. 60% en negro. Trabajadores que tienen recibo de sueldo de 4.000 pesos a la fecha. Trabajadores que jamás cobraron un aguinaldo, que jamás cobraron un bono como sí lo cobraron los trabajadores que están adheridos al convenio colectivo de la Federación. Sí, precarización total. Es una locura que pasa esto, hasta si uno quiere, en un gobierno peronista. Porque supuestamente el gobierno peronista está con los trabajadores. La verdad nos llama muchísimamente la atención la inacción y el pánico con semejante herramienta como el Ministerio de Trabajo. A ver, te lo ejemplifico práctico, como siempre me pedís que sea. Hacé de cuenta que yo voy a denunciar un robo y me piden el documento a mí antes de ir a buscar al delincuente. Estoy de igual. Sí, no solamente sucede en esta actividad, ya hemos hablado con referentes sindicales de otras y también, lamentablemente, también... Bueno, esperemos se pueda solucionar el tema. José, mantenemos al tanto porque... Queremos dejar tranquilos a los compañeros que esto está cambiando, que ya no se maneja más como trapito la actividad de Remi y Rosario, que tiene un parangón institucional que está en las tres patas de la mesa, que son la Cámara de Agencieros de la República Argentina, la Asociación de Titulares de la República Argentina y la Federación Argentina de Remis, que les va a dar un convenio colectivo que ya está homologado y es el único en el país, para darle todos sus derechos, como pasó con todos los afiliados que tenemos en Rosario, que para novedad y para alegría de los compañeros y las compañeras, por primera vez en 26 años de la actividad, los choferes de la actividad Remis cobraron un bono de fin de año, que se va a volver a repetir este año. Queda claro. Muchas gracias por el contacto, José. A disposición y bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Adiós, adiós.